el lobo guerra el lobo guerra se retira otro enorme jugador que al igual que juan arango no sólo merece una despedida por lo que significa sino que en su caso fue un infravalorado para lo que pudo aportar en la selección y por otro lado cómo podría ser un once titular de la vino tinto hoy contra el próximo rival de turno en eliminatorias brasil de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom comencemos hola qué tal bienvenidos una edición más de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo arroba naranjasos mis redes sociales bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están todos los días pendientes ver que publicamos por acá en este canal hoy tenemos que revisar esto esto de una vez vamos a entrar en materia y de una vez les quiero mostrar y compartir esto vamos a ver pero esto es indescribible la verdad contentísimo emocionado por el trabajo de todos los muchachos y sí porque hay mucha gente con una técnica una dinámica y privilegiado de estar rodeado de tanto de tantos jugadores bueno escuchan ustedes a el lobito guerra el lobo guerra en sus declaraciones cuando ganó la copa libertadores con atlético nacional el mejor jugador de la copa libertadores de ese año si el lobo guerra un ilustre vino tinto y que tenemos que estar orgullosos de él ahora sobre todo que se retira y que merece los homenajes posibles pues si alejandro si alejandro el lobito guerra decidió colgar los botines y así lo anunció en su instagram este martes se despidió de repente de golpe nos madrugó a todos pero hace bien yo creo al reconocer cuál fue el momento de parar a pesar de que seguramente lo veremos vinculado de alguna manera al fútbol ojalá a un tipo como éste como alejandro loguerra implicado como pocos al que nadie le regaló nada y que sólo con su trabajo asociado su talento lo llevó desde el caracas b en el año 2003 luego el primer equipo del rojo con una pasantía en argentina con el juventud antoniana para terminar triunfando definitivamente con el caracas fútbol club pero que en su carrera también jugó y destacó no sólo con el rojo sino con el con equipos como el deportivo en su arte y con mineros luego colombia con el atlético nacional con quien fue la gran figura para pasar también con el palmeiras en brasil inclusive ahí ganar un título también siendo figura ahora cierra con 36 a 36 años su carrera en una incursión en república dominicana donde confiesa haber sido feliz o ser feliz ahí yo les digo sinceramente no voy a entrar en detalles porque eso sería para un programa aparte pero sí que considero y tengo que dejarlo dicho que para mí fue un infravalorado para lo que pudo aportar en la vino tinto debió estar más debió jugar más con la selección en mis números reúne 65 partidos con la vino tinto la mayoría la gran mayoría con richard páez y a pesar de que en 2016 llegó a la cúspide de su rendimiento de 2008 en adelante fue insólito y prácticamente ignorado en las convocatorias del profesor césar faría vamos a recorrer su palmarés para que podamos entender el monstruo de jugador que fue alejandro el lobito guerra y para eso me voy a autocitar en mi cuenta en instagram arroba naranjazo y vamos a revisar estos números que no son poca cosa 19 años regando las canchas con su calidad pues si 14 títulos el mejor de copa libertadores en 2016 5 títulos con el caracas en el fútbol venezolano más 2 copa venezuela también con el rojo 3 títulos en colombia un título en brasil una copa libertadores dos subcampeonatos en copa suramericana y otros detallitos por ahí el primer venezolano en ganar una copa libertadores el primer venezolano en anotar un gol en el mundial de clubes el primer venezolano en estar en el once ideal de américa y lo estuvo en el 2016 hubo 65 partidos de la vino con la vino tinto como ya les decía antes entre ellos cuatro copas américa jugadas con la selección de venezuela poca cosa creo que para nada poca cosa lo que hizo el lobito guerra y yo creo que por eso es justo su homenaje de rigor y ojalá le llegue antes de que sea tarde vamos a pasar entonces ahora a hablar de la vino tinto porque si está encima el partido contra brasil y es momento de imaginarnos cómo pudiera ser un once contra brasil pero a eso para pero para eso un consejo importante juega en línea te ofrece las mejores cuotas deportivas no busques más en otro lugar juega en línea es tu mejor opción regístrate con el código naranjas o si reclama el chat tu free bet de 10 dólares juega en línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres ingresa ya a juega en línea puntocom y disfruta la pasión de ganar y ya lo sabes juega con responsabilidad bueno al momento de grabar este programa tenemos dos situaciones a destacar con respecto al once vino tinto restan apenas 15 días para el partido venezuela contra brasil en el estadio olímpico de la usb que se jugará a las 7 y 30 de la noche hora de caracas este próximo jueves 7 de octubre y por otro lado aún no se ha anunciado convocatoria oficial más allá de ciertas filtraciones de una inicial lista preliminar amplia donde incluso aparecerían nombres como el de el de adalberto piñaranda entonces porque la federación no habrá presentado esta lista en los tiempos de doce peseiro todos éramos testigos de los nombres que se iban manejando y eran públicas las listas de todas las preselecciones y los cortes que se iban haciendo vuelve el secretismo en esta materia que es de interés de todos bueno no lo sabemos se entiende yo entiendo la de la discreción que se pueda tener con la elección del técnico es un tema que se está negociando pero las listas preliminares las convocatorias bueno vamos a ver vamos a prearmar entonces un once vino tinto con lo que tenemos disponible al día de hoy y para eso tenemos que revisar las bajas que ahora lo que se supone que sería excepcional en una selección para venezuela ya es algo común de reunir un montón de bajas cuando no es por lesión por kobe es por kobe cuando no es por kobe es por lesión cuando no es por ninguna de las dos es porque sus equipos no lo dejan viajar cuando no es ninguna de estas tres es porque están firmando con nuevos equipos y entonces tampoco pueden viajar pero si nada de estas cuatro se cumplen entonces porque se dejan expulsar o se dejan de llenar de tarjetas en dos partidos seguidos entonces que podemos hacer es así es la tóxica es nuestro amor vino tinto en ese amor tóxico que tenemos que es nos suele hacer ese tipo de cosas para que sigamos sufriendo siempre pero bueno entendiendo las bajas y las posibles bajas que pudieran ser atención jordan osorio y ángel herrera jefferson saberino por no haberse recuperado 11 de su lesión aparte de juan piñor y sema velázquez que sabemos están operados y todavía no llegan podrían no llegar entonces tampoco salomón rondón por la negativa posible de la premier en prestar sus jugadores ya veremos si brasil lo permite con richarlison que es compañero también justamente de rondón en la premier league perdería la vino tinto nuevamente tres elementos básicos en su columna vertebral lo que llamo la columna vertebral osorio en defensa y ángel en la contención y rondón en la punta para el gol pero bueno vamos al 11 y para eso vamos a pasarnos a nuestra cancha virtual y compartir lo que puede ser el 11 inicial de la vino tinto vamos a ver armemos un 14231 que viene implementando el profesor leo gonzález ratificado en su cargo aunque no haya sido de manera oficial más allá de algunas declaraciones del presidente de la federación venezolana de fútbol en algunos programas algunas entrevistas vamos a ver de una vez para eso déjenme tomar la cancha que no la he tomado todavía aunque la están en pantalla y vamos rápidamente en el arco wilker fariñez creo que no hay dudas de que debería estar en el arco de la vino tinto lo podemos seguir discutiendo de todas maneras lateral izquierdo óscar gonzález creo que se confirmó creo que debe estar óscar gonzález pero cuidado si pudiera aparecer daniel carrillo como opción por ahí pero creo que el titular debería ser óscar gonzález los centrales john chancellor que ha tenido buenas actuaciones y que debe debería estar de creo que tiene su revancha ahí mismito y uno que todos piden o la gran mayoría piden que es nahuel ferraresi por derecha yo me la jugaría creo que va a ser alexander gonzález nuevamente lateral derecho en la contención tendríamos en primer orden al brujo martínez y a tomás rincón ya les explico por qué pongo a junior moreno acá en el tridente o ese si ese tridente ofensivo en el en los volantes pondríamos a darwin machis que viene recuperado de forma y lo demostró contra el barcelona hace unos días esta misma semana eduardo yo lo pondría en esta posición en el centro con un asterisco ya les voy a explicar por qué y por derecha jefferson soteldo arriba de josef martínez número puesto para mí el encendido josef martínez que variantes pudiéramos tener en este esquema bueno el brujo martínez o junior moreno en esta posición todo dependerá de la actitud que quiera el profesor leo gonzález para el equipo si quiere más aporte ofensivo como el de con el despliegue que otorga y que ha demostrado el brujo martínez de ir y venir bueno debería ser el brujo martínez para apostar más con más llegada arriba que es otra cosa que también puede tener junto con tomás rincón y aquí este eduardo bello o josef martínez porque si la intención del profesor leo gonzález una cosa que ya analizaremos con más calma más adelante es de llegar con dos en punta en el ataque para un 442 como él ha dicho que quiere jugar con dos arriba bueno josef martínez y eric ramírez pudieran ser dos compañeros excelentes arriba acompañados por darwin machis y jefferson soteldo cuando se despliegue en la selección del ataque y cuando se contraiga bueno pudiera quedar eric ramírez aquí arriba y josef martínez aquí atrás como también lo apostó frente argentina al principio pero que los planes se le fueron abajo con la expulsión de adrián martínez y la lesión de sema velasque pero bueno hasta aquí porque nos alargamos esta edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom porque no pones tu alineación aquí abajo en la comunidad y empezamos a conversar de cómo podría armarse esa alineación vino tinto frente a brasil pues ahí lo seguimos conversando gracias por conectarte te invito a mis redes sociales arroba naranjazo para que sigamos conversando arroba naranjazo en instagram por donde puedes pedir acceso a nuestro grupo de telegram o nuestro grupo de whatsapp y te integres a una comunidad que también sigue creciendo por ahí gracias por suscribirte a este canal por compartir este contenido nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea nos vemos